Música Estamos teniendo realmente una tertulia sumamente provechosa con el profesor Adolfo Salgueiro en el segmento anterior, profe, lo tuve que interrumpir con la famosa frase Los tiempos de Palacios son despacio, cuando abordábamos el tema de la Corte Penal Internacional ha sido muy polémica las percepciones que se han generado en torno a la ciudadana fiscal Fato Benzouda de esta Corte Penal Internacional y usted pertenece, decía yo, a una asociación civil en la cual está entre otros Walter Márquez tenemos allí a Omar Estacio, está otro gran conocedor como... Milos Milos Alcalay ¿Cuál es su percepción? ¿Cuáles son las expectativas que tenemos que tener los venezolanos y las víctimas? sobre todo en este delicado tema Aquí se produce otra vez la tensión entre las necesidades de las víctimas y la velocidad de la justicia Si tú te pones a hacer una encuesta entre la gente que pasa por la calle y le preguntas, ¿para qué sirven Naciones Unidas? ¿Para qué sirve la OEA? ¿Para qué sirve la Corte Internacional de Justicia? La mayor parte de la gente va a decir que no sirve para nada sino para que unos cuantos funcionarios estén en Nueva York o en La Haya o en París o en Washington ¿Para qué sirven? Que tú también te preguntas lo mismo Bueno, sirven, entre otras cosas Lo que pasa es que los hechos negativos son difíciles de explicar ¿Cuántas guerras no ha evitado Naciones Unidas? Muchas y algunas importantes ¿Cuántos beneficios se han producido por los pactos que se han realizado para reducir, terminar, acotar la proliferación nuclear? ¿Cuántos pactos se han hecho como el de la Organización Panamericana de la Salud la Organización Mundial de la Salud para prevenir? Esas son cosas El contagio de COVID, que no te contagiaste no se contabiliza El que se contabiliza es el de la gente que sí se contagió por decir una cosa Lo mismo pasa con estas cuestiones internacionales Por ejemplo, tú mencionaste el caso de la Corte Penal Internacional En efecto, yo formo parte, con carácter de fundador de una asociación civil registrada acá en los Estados Unidos que se llama el Comité de Víctimas Venezolanas Si sí ven el cual ha presentado un recurso que hemos escrito en muchísimas páginas Yo te mandé una copia Para tratar de destituir o de recusar a la fiscal de la Corte Penal Internacional que es una aliada del régimen de Maduro y que esa alianza la exterioriza a través de impedir de no llevar adelante la investigación de los crímenes de lesa humanidad que se han probado hasta la saciedad Inclusive con el informe de la señora Bachelet con el informe de la Comisión Independiente de Verificación de Hechos el informe del Comité de Derechos Humanos, etc. Bueno, eso todavía no ha cuadrado No ha cuadrado Sin embargo, ahí va y tan va eso que el propio fiscal usurpador Tarek William Zab tuvo que ir a la Corte Penal Internacional hace cosa de un par de semanas a contarle a la fiscal que sí, que ellos están investigando los crímenes de lesa humanidad y todo y tal todo mentira pero tuvo que ir a hacer algo para justificar y si tú la gente que nos mira ha mirado la prensa hace dos o tres días salió un comunicado del gobierno usurpador diciéndole a la fiscal mire que nosotros estamos investigando no hace falta que usted haga ninguna investigación porque lo estamos haciendo nosotros quiere decir que el gobierno se siente acorralado se siente acorralado y deja de hacer delitos de lesa humanidad no, pero se siente acorralado y el costo político de hacer las cosas que hace se le hace cada vez más caro ahora un tema ahora en diciembre perdón, septiembre de este año la Fact Funding Mission la misión independiente de determinación de hechos de Naciones Unidas en más de 2.000 párrafos y 450 páginas generó toda una digamos relatoría sobre incidentes de violación y más que violación de derechos humanos crímenes contra la humanidad por lo demás sumamente doloroso y elocuente este informe de la Fact Funding Mission lo lee lo revisa y es vinculante a la señora Fatou Benzouda y no están las víctimas ya como en a términos de decir ya basta de tanta dilación y más que las víctimas o a la par de las víctimas la comunidad internacional no debería impulsar estos procesos profesor bueno tú me haces la pregunta y me dices profesor es vinculante como profesor de derecho internacional no es vinculante ahora políticamente si es vinculante en el sentido de que si todo el mundo te dice que están habiendo crímenes de lesa humanidad si Naciones Unidas a través del Consejo de Derechos Humanos que no donde están no solamente los bebés de pecho sino algunos de los peores violadores de derechos humanos te dice que hay violaciones si la OEA a través del Secretario General te dice que hay violaciones si todo el mundo eso tiene que tener un peso pero no tanto como para que ella haga lo que no quiera hacer y podemos los alumnos discrepar del profesor pregunto si tú puedes discrepar del profesor pero no es vinculante yo creo que si es vinculante fíjese usted porque la estructura y la familia de derechos humanos de las Naciones Unidas compuesta por comisiones especializadas por el Fact Finding Mission por la Comisión de los Derechos Humanos y un largo etcétera forman parte la propia Corte Penal Internacional la Corte Internacional de Justicia forman parte de un sistema de cooperación internacional donde esos actos como el de Fact Finding Mission a criterio de este humilde y aprendiz de diplomacia debería ser vinculante mira yo no creo que sea del interés de la gente entrar en una función en una discusión de tipo técnico yo estoy de acuerdo contigo en el derecho internacional general eso es así en mi mente en mi moral eso es así debe ser vinculante pero la señora Benzouda no seguía ni por la moral ni por nada sino por el estatuto de Roma que le garantiza independencia que porquería de estatuto que basura de señora todo lo que tú quieras pero ese es el estatuto que es un tratado internacional que le garantiza independencia mal que me pese ahora que en el derecho internacional que la doctrina que la moral que nuestra religión nos lleve a ese camino entra dentro de lo que son nuestros deseos y lo que debiera arropar toda la acción mundial pero vuelvo y repito la señora actúa en función del tratado que le dio a ella el cargo que tiene y a los jueces de la corte el cargo que tiene lamentablemente esa disposición que tenía por objeto garantizar la independencia de la fiscal para que no esté manipulada empujada arrinconada en este caso resultó en que su independencia se ve manejada por la complicidad con el régimen que no es lo que el estatuto pretendía cuando se hizo usted sabe que sigue sin estar de acuerdo no pero discrepar además es parte de los hombres demócratas y yo fui alumno suyo y usted me enseñó precisamente a discrepar pero no tanto porque si no te hubiera raspado así es estuve volitivo para evitarlo creo que la moral es un gran punto que usted ha mencionado donde podría o no tener aquí un punto de inflexión pero sobre eso vamos a continuar hablando el próximo segmento donde creo que el profesor salgueiro va a reflexionar si se queda o se va en el enfoque global ya venimos con ustedes en un breve segundo no se aparten de nuestro lado no se aparten